Hay dos puntos ahí, uno es la entrada en sí, la calle de Aokín que ahí está en muy mal estado, hay unos desniveles muy grandes que incluso cuando uno lleva a un paciente con algún tipo de lesión, hasta ocurre el peligro de que la lesión se haga más grande ahí por el movimiento que hay, eso no permite igual que los vehículos puedan ingresar con la velocidad o lo más ágil que se pueda. También obviamente la parte de emergencia es muy pequeña ya, está colapsada, siempre está muy lleno. Así como lo explica el administrador de la Cruz Roja en Pérez Celedón, es una situación que se vive a diario por parte de los conductores de las ambulancias y quienes tienen que disminuir la velocidad cada vez que ingresan por el tramo hacia emergencia del hospital Escalante Pradilla. Sumado a ello, la gran cantidad de vehículos en ambos lados de la vía también dificulta el paso. Y es que esta situación preocupa, sobre todo cuando un paciente tiene alguna lesión, producto de algún accidente y que se pueda agravar por el golpe. Al respecto, Ramón Castro, administrador del centro médico, dijo que pronto esa situación ya no será un problema, porque con la construcción de la nueva área de emergencias, ese espacio desaparecerá y el acceso estará en óptimas condiciones. De acuerdo a la entrada, lo que está mal, hay un hueco que sí es cierto, pero eso ya está en la parte municipal. Lo que corresponde al hospital es la entrada a emergencias, que eso lo supervisamos, y en realidad se encuentra no en perfectas condiciones como quisiera que estuviera, pero a raíz de que en julio, si Dios quiere, comienza la construcción de emergencias, donde esta calle va a desaparecer, no pensamos lógico hacer una inversión en una calle que no está tan mala como para invertir, y que para un mes, que es lo que puede durar más en uso. El funcionario también dijo que este gran proyecto se comenzará en julio próximo, por lo que considera que en este momento realizar alguna inversión para tan poco tiempo no es lo mejor. Hemos reparado muchas veces, pero el problema es que el adoquín está complementado con arena, y con la lluvia y con el movimiento de los carros, lógicamente se va desestabilizando el adoquín, y se va corriendo la arena, y es donde comienzan a hundirse unos adoquines. Entonces, repito, por ser una calle que va a desaparecer, lógicamente para cementarla o pavimentarla son costos muy elevados, y que no hay la pena, conociendo ya que el proyecto de emergencias es un hecho, y que ya está fecha de inicio y todo, y que esa calle va a desaparecer, va a desaparecer con el proyecto. Entonces, está contemplado la mejora de todo esto. Finalmente, Castro dijo que esperan que este problema que tienen con las ambulancias para ingresar con los pacientes, pronto quede en el pasado y pide paciencia mientras se realiza la construcción de la nueva área.